11 bis, va al centro al área y sin ningún problema se atrapa Washington Ortega aunque no puedas ir a la cancha, desde casa también se alienta con todo con mento plus, con ta, con tu voz, siempre va reventando la pelota otra vez hacia afuera el equipo talumiano le va quedando en este caso al futurista cabrera que va a ser el encargado de sacar al lateral por parte del decano, lo hace rápido, se muestra y recibe el pionero intenta escapar de Lisbarga, lo marcan entre dos, había falta sobre Romagna el árbitro de Romagna quise decir, pero el árbitro dice que no así que será el lateral que lo va a hacer rápidamente cabrera la va pidiendo el número 8, Pablo González, no se la dan finalmente va para Delis, Delis trata de jugar con Gerardegán recibe el 8, Pablo filtró el pase para Delis, Vargas atención, va para Arimendi, con Derimendi ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga me subió! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Albion! Aparece finalmente el disparo del equipo pionero una pelota suelta que terminó dejando Conde para que el pionero termine empujando el valor el número 16 Fernando Arimendi coloca la pelota contra la red está ganando Albion en 23 minutos sorpresa y pico en el charrúa sorprende a Albion otra vez ganándole a los equipos que descendieron de primera división Albion quiere pedir confirmación en este campeonato quiere pedir un lugar para pelear por el ascenso y confirmarse del decano en primera de un lateral nace el gol es Vargas el que toca para González y González el que le devuelve la cortesía y lo deja en carrera para meterse al área al número 19 y este espera el momento justo para meter la pelota al área y termina siendo Arimendi el que queda mano a mano con Conde el que termina rematando Conde tapando pero en el rebote la recarga le queda nuevamente al número 16 que con el arco libre solamente tuvo que empujar la pelota y decir que el pionero gana 1 a 0 entre los 3 de arriba apareció la jugada la mejor jugada de Albion en el primer tiempo de un lateral como decía Mauri la pelota que la recibe Vargas hace una pared con Pablo González que bien que le hizo Albion la incorporación de Pablo González el año pasado y mantenerlo para esta temporada donde a los 24 minutos abre la cuenta el conjunto de Albion con un remate de Arismendi después de un centro atrás de Delis Vargas en dos tiempos apareció Conde para justamente tratar de tapar la pelota pero Vargas, Arismendi perdón, fue más rápido y terminó mandando la pelota al arco Sport, 8.90 más va sacando la pelota Albion, el pelotazo para Taján devuelve Sergio Rodríguez la deja larga atención que se viene el pionero la va pidiendo Cajor la remate en el arco ¡Gol! 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 de Albion apareció al 17 el recién ingresado la pelota que le quedó al argentino Burruchaga, disparó se desvió, terminó descolocando al Coco Conde y desde Argentina terminan llegando los goles para el decano, Burruchaga capellido para el fútbol que tiene Albion, Mauro el gol que quiere escribir también su propia historia, pero acá en el fútbol uruguayo buscando que Albion siga creciendo la tabla y sueñe con estar en primera división por primera vez, Albion 2 Danubio 0. No sé si decirle gol de Burruchaga o decirle gol de Gallol que lo acaba de mandar a la cancha y que por error de Sergio Rodríguez que termina dejando la pelota corta, en la que recuperas el número 17 Burruchaga que se pone en carrera, cuando quiere rematar al palo derecho de Conde, que ahí se había jugado el número 1 Danubio, la pelota termina rebotando en el colombiano Romaña, desviándose, cambiando la trayectoria del balón y dándole el segundo gol al pionero. Y un error que le ha pasado prácticamente que toda la tardecita al conjunto danubiano dejar pelotas sueltas en sector peligroso, en este caso la recupera el 17 y aprovecha el rebote en la rodilla de Romania para descolocar a Conde y poner el 2 a 0 para Albion. Sport 890 más mucho más público-pino policía 3 1 6 2 Gracias.